En la cocina hay ciertas reglas y límites que no se pueden cruzar. Masterchef es uno de los programas con mayor éxito de audiencia de toda la televisión. Ahora se está por lanzar la próxima temporada, acumulando un total de 10 emisiones ininterrumpidas de contenido culinario. En medio de la promoción, los jueces compartieron algunas anécdotas y la que no pasó por alto fue la de Pepe Rodríguez. Esta historia es verídica, es decir, sucedió de verdad solo que no tiene pruebas para demostrarlo. Pepe Rodríguez comentó cómo en una ocasión tuvo que poner los puntos al rey Juan Carlos Clay. Clay, desesperado, quería ir a comer a su restaurante que ya estaba completamente repleto. Ocurrió en el Día de los Toros en Illesca, donde todo el pueblo se reunía para ver el espectáculo. Como sabemos, el rey Juan Carlos es fanático de las corridas de toros tanto como su hija Elena de Borbón. Se trasladó para vivir en aquella ciudad y recibió una sorpresa por parte del jurado de M. El pueblo de Illesca desbordaba de gente y en el restaurante de Pepe Rodríguez había una capacidad máxima de 700 reservas. En un momento dado, una camarera del restaurante lo llama y le dice que el rey Juan Carlos estaba esperando por comer allí, en su restaurante. Lo primero que el cocinero pensó fue que se trataba de una broma, de algo que no tenía sentido o un despiste por parte de alguien queriéndose hacer el gracioso. Majestad, dígame, le dije. ¿Podemos ir a comer? ¿Qué son los toros y tal? Le puedo llevar a mi casa particular, pero en el restaurante no entra una mesa, le dije, y me dijo que no, confesó Pepe Rodríguez para una entrevista en RTVE. Pero pese al diálogo que mantuvo con su majestad, no creía que se trataba efectivamente del mismísimo rey Juan Carlos. Pensé que a ver si me llamaba Carlos Latre para decirme que había picado, una broma. Me llama Macarena Rey, no hay una mesa para el rey Juan Carlos, tú eres gilipollas. Ya me empiezo a asustar un poquito, pero es que tampoco tenía mesa. ¿Qué hago? Te quito. No hay coronita ni siquiera para el emérito. Pero fue así como el rey Juan Carlos se quedó sin la oportunidad de probar la comida de Pepe Rodríguez, llevándose consigo una valiosa lección, algo que probablemente le haya quedado en el tintero por aprender. Todos son iguales, a todos se les cobra por igual y si no hay reserva, pues tendrá que ser un no, porque nadie es mejor o más que otra persona. Fin del asunto. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en nuestros corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Pepe se ha ganado un lugar indiscutido en los corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.